hola hola mi gente bella mi gente hermosa cómo están el día de hoy mi nombre es claudia por los nuevos amiguitos que están llegando y que no me conocen me presento para todos ustedes espero que les guste este nuevo vídeo les traigo un nuevo vídeo este vídeo se va a tratar de la decoración de mi chimenea pues ya viene otoño y quiero pues darle un poquito de vida verdad para que no se vea tan triste entonces pues quiero que me acompañen desde ahorita les digo no sé decoración no sé decorar pero ahí el intento le vamos a hacer verdad así que pues van a estar viendo la decoración que les estuve mostrando en el vídeo del pasado voy a estar poniendo en alguna vez de esa decoración así que acompañe estar colocando esta que la estuvieron viendo y con las velitas de este color voy a estar colocando de este lado la voy a estar colocando por aquí y ahí me dicen cómo se va viendo por eso les digo no sé mucho de decoración pero ahí vamos a ver que tal nos queda como pueden ver pues este ya lo tenía y ya lo estuve poniendo este solo son unas hojitas con unos ganchitos por ahí lo voy a estar acercando para que lo puedan estar viendo tengo este jarrón que también para que estuvieron viendo lo voy a estar poniendo lo voy a estar poniendo de este lado aquí en este esquino y le voy a estar poniendo las flores también miren tengo estas le voy a estar colocando estas ramitas y así es como nos está quedando entonces vamos con lo siguiente voy a estar poniendo por aquí unos los dos candelabros que estuvieron viendo los grandes voy a estar colocando por ahí voy a estar poniendo estos dos que también por ahí donde estuvieron viendo en el video pasado de las compras de decoración que esto les estuve mostrando el precio que los compré a buen precio por $2.29 que esto los estuve comprando en $2.29 cuando el precio original era de $23 dólares por ahí lo voy a estar acercando lo voy a acercar para que quiero estar usando estas velitas como pueden ver miren estas velitas que bonitas se ven y pues por aquí tienen la lucecita vean vean como que vean que bonitas se ven lo voy a estar colocando de esta manera y ya pues ahí me dicen como se va ahí me dicen como se va viendo por eso les digo no sé mucho pero hay el intento que hacemos ok así es como miren se ve actualmente no sé si lo podemos dejar así o le puedo poner un poquito más de color tampoco tampoco la quiero cargar como tanto de color pero si le puedo poner por ahí me voy a ver un poquito lo puedo poner anaranjado y ahí me dicen ustedes si la dejo así o lo voy a estar poniendo ahorita y ya me dicen vean vean tengo este que también lo estuvieron viendo y este se lo quiero poner aquí ahorita le voy a estar poniendo pues más de cerca para que vean bien como es que pues se ve y que más tengo un poco no sé si el florero está el florero está bien así o le puedo poner un poquito otras ramitas ahí como más de colores pero creo que así se ve muy bien también tengo unas hojitas estas hojitas también se las puedo estar poniendo en el listón pero no sé cómo se vayan a ver les voy a estar una muestra ahí pues ahí ya le daría un poquito más más de color pero no sé si se ve como muy cargado las hojitas que le estuve poniendo con las hojitas que le estuve poniendo no sé pues ahí como pues se ve con un poquito más de color o también se las puedo quitar por el momento pues así se las voy a dejar por ahí me dejan los comentarios si se ve muy bien así o se las podemos estar quitando verdad si no lo quiero pues muy cargado por aquí le voy a estar poniendo hay algo algo más como que le puedo poner una calabaza miren también tengo estas calabacitas no sé si le puedo poner una y me dicen si pues le quito la calabaza o le quitan las florecitas o como lo había dejado o así está bien verdad para darle un poquito más de color colorcito también le puedo poner unas hojitas por acá arriba hojas y vamos a ver y y y y y también tengo estos miren miren estas y 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 así es como no pues nos está quedando pues así ahora también voy a poner en la parte también lo voy a estar ahí decorando un poquito en la parte de abajo así que pues también acompáñenme porque también lo vamos a estar poniendo abajo algún pues ahí algo poquito también verdad y 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